Claudia Rivas, psicóloga deportiva de algunos clubes profesionales de fútbol, indicó que en la actualidad transmite el conocimiento sobre el tema denominado desarrollo de la autoeficiencia, el cual se vincula con entrenar a los entrenadores de deportes profesionales. Bueno, pues primero que nada, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí en este lugar mágico, maravilloso, lleno de historia, lleno de tradición que es Zacatecas y es de verdad que un honor estar aquí. Y bueno, la idea es un trabajo de investigación que tenemos ya más de 10 años de realizarlo acerca de la importancia de que los mexicanos, las mexicanas, pero en específico el jugador de fútbol, desarrolle algo que llamamos autoeficacia. Sabemos que la autoeficacia nos hace estar motivados, nos hace ser independientes, nos hace el tener metas más amplias y esto se debe de trabajar desde la cancha, debemos de entrenar a los entrenadores para que lo puedan aterrizar en el día con día. Y entonces, bueno, pues eso es parte de lo que presentaremos, pues después de 20 años de trabajo en fútbol, yo inicié en el centro de capacitación en la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Actualmente soy socio del campus Metepec y pues he tenido la enorme fortuna de ser campeón de la primera división con Chepo, de aprender mucho de él y de haber trabajado con distintos jugadores en distintos niveles. Entonces, compartir qué hace que un jugador en un momento dado te aguante una pretemporada lejos de casa con ampollas en los pies y qué hace que ahora muchos de nuestros jugadores que estarán en Brasil digan, vamos por el campeonato. Cuando a lo mejor en todo el contexto decimos, bueno, pues estos chicos que no, ahora ha cambiado y sí ha cambiado muchísimo la manera de encarar el deporte y la manera de encarar la vida. Entonces, es algo así como que vamos, vamos por todo, pero vamos desde el entrenamiento integrado en cancha, de los aspectos físicos, técnicos, tácticos y por supuesto psicológicos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.